Noticias 33 por la mañana, presentadas por PG&T. Buenos días, soy Alberto Augusto para presentarles con mucho gusto Noticias 33. Las autoridades advierten de posibles estafas a quienes buscan ayudar a los miles de damnificados por el terremoto en Nepal. Las autoridades dicen que si usted recibe un email, una llamada o incluso un sobre para donativos, se puede tratar de una trampa. Por eso no responda a correos electrónicos de desconocidos. En las redes sociales esté alerta ante individuos que se hagan pasar como víctimas o gobierno. Sea precavido con grupos que tengan nombres similares a organizaciones reconocidas. Evite donar dinero en efectivo y no haga cheques a nombre de una persona. Adicionalmente, el FBI advierte que organizaciones de calidad legítima tienen sitios en Internet terminados en .org en vez de .com. No se deje convencer por tácticas de presión como fotos de las víctimas y áreas de desastre y contacte directamente a la organización que usted ayuda. Para evitarle a los ancianos ser víctimas de robo y estafas, la Oficina de Parques y Recreación de Sacramento presentará una feria gratuita de seguridad para personas de la tercera edad y sus familias. Este viernes, primero de mayo, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, en el West Sacramento Community Center, 1075 West Capital. Si necesita transportación puede llamar al 916-372-0200, extensión 1100. El reporte del tiempo es una cortesía de Chevron con Tecron. Hoy miércoles tendremos un día muy similar al de ayer, menos airoso, sin lluvia, con el cielo un poco más nublado en Sacramento, despejado en Stockton y Modesto. La máxima 83 para Sacramento. Hasta aquí las noticias. Gracias. Buenos días.